0 1 Dirígete al norte por avenida general máximo santos hacia TTE. Genaro Ruiz en la rotonda toma la segunda salida continúa por avenida. Ese agua tiene que pasar 200 metros y doblar a la derecha y la cuarta casa que tiene color verde ande, esa es la casa. Control, 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 control. Copy paste. Gracias por ver el video.